¡Hola artistas! Soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy voy a reciclar latas. Voy a hacer latas recicladas de metal, de atún o de conservas de 800 gramos, como por ejemplo tomate frito o piña en su jugo o melocotón en almíbar. Vamos a hacer una técnica muy sencilla pero que a la vez siempre es de las que más dudas tenéis y me transmitís, que es el reciclado con una técnica de envejecido de craquelado. Vamos a craquelar y vamos a utilizar además una servilleta de decupas encima. Así es que voy a reciclar, voy a hacer decupas y voy a hacer craquelado en el mismo tutorial. Espero que os guste, este ha quedado súper mate, luego os diré con qué barniz lo he hecho y ha quedado con el craquelado muy abierto porque lo he aplicado de una manera específica porque cada vez que lo hagamos el craquelado, en función de si ponemos más cantidad o menos y cómo apliquemos la brocha o la esponja, nos va a quedar de una manera o nos va a quedar de otra. Y este también la verdad es que me ha gustado mucho. Son trozos de la misma servilleta y es de un mix de flores que tenemos pero también la tenemos suelta. Por lo menos en el momento de hacer el tutorial porque las colecciones varían mucho. Con cualquier otra servilleta de nuestro catálogo os va a quedar fenomenal porque hay muchísimos modelos que son preciosos y perfectamente adaptados para decupas aunque también se pueden usar si queréis como servilletas de mesa. Os quiero decir antes de pasar al tutorial que creo que YouTube ha cambiado alguna cosita y puede que a algunos os estéis perdiendo algunos vídeos porque ayer me suscribí a un canal que al poner la campanita me decía ¿Quieres todos los avisos? ¿Solo algunos o los destacados? Entonces puede ser que si no le habéis puesto que todos los avisos no os lleguen todos los vídeos sino solo los que YouTube considera que os van a interesar más. Así es que vosotros decidid si queréis perderos algunos o si queréis verlos todos. Si queréis verlos todos, suscribiros al canal, marcar la campanita y elegir que os mande todos los avisos y si ya estáis suscritos y tenéis la campanita marcada comprobarlo porque puede que lo haya cambiado en uno de los últimos cambios del algoritmo. Cada vez somos más canales, cada vez tenéis más suscripciones y se colapsa un poco mandar tantos avisos. Entonces tenéis que decidir de qué canales queréis todos los avisos y de cuáles queréis solo unos pocos. Si queréis ver mis vídeos y no perderoslos sin recibir avisos como los tengo ordenados por fecha al principio según entráis en el canal tenéis vídeos subidos y ahí van por fecha. Podéis ver los que os habéis perdido de los últimos o en la pestañita de al lado, vídeos subidos, los podéis ordenar por fecha o por número de visionados. Así podéis ver si os habéis perdido uno de los últimos o cuáles son los vídeos más populares del canal y así, aunque sean antiguos, pues a lo mejor resulta que lleváis poco tiempo en el canal y os habéis perdido algunos de los vídeos más vistos y más populares del canal. Así es que bueno, ya no me enrollo más. Suscribiros si no estáis suscritos, marcarme la campanita y los avisos dadme un like si os gusta el vídeo os dejo la tarjetita y los comentarios con los links a todos los productos a un clic y con algunos tutoriales más que os pueden interesar relacionados tanto en la tarjetita como en la pantalla del final del vídeo. Y ahora ya sí, no me enrollo más y vámonos al vídeo encima de la mesa que empezamos con el tutorial. Voy a darle a mi lata para reciclar una mano de americana de corchalquifinis en color rústico porque va a ser una muy buena base para hacerle un craquelado después. Primero la lata tiene que estar limpia, seca y sin pegamento como hemos visto en otros tutoriales. Para que la pintura quede bien sobre el metal puedo extenderla así pero casi lo mejor y más cómodo es utilizar una esponja y aplicarla a toquecitos como vamos a ver. Así cubre bastante más como hemos visto en otros tutoriales. Aún así quizás de este color le tenga que dar dos capas cuando se seque lo pensamos la verdad es que parece que está cubriendo bastante bien con una sola y como solo lo quiero para que se vea a través de las grietas de la pintura que le ponga encima a lo mejor es suficiente con esta capa. Vamos a probar. Termino de darle la capa, espero a que seque y ahora os lo enseño. Ya he dejado que se seque la primera capa de Chalky encima de la lata de metal y le voy a dar una segunda capa. Os enseño que estoy haciendo una comparativa de craqueladores y en función de lo que me salga utilizaré un craquelador o otro en esta lata. No sé si va primero en el canal este tutorial o este pero los dos tutoriales los estoy preparando. Bueno, dejamos la comparativa y le voy a dar la segunda capa de pintura Chalky en color rústico de americana y ahora después os lo enseño. Yo creo que con la segunda capa sin imprimación como ya habéis visto me va a quedar perfecto. Podéis incluso poner la pintura aquí encima y ahora la vais cogiendo de aquí. Como no chupa la lata pues no va a pasar nada. La puedo ir retirando de ahí hasta que me queda uniforme la superficie que no me quede ahí un charquito. Y como veis con la segunda capa cubre perfectamente. Al ser un craquelado si queréis lo podéis dejar así un poquito clarito porque solo se van a ver las grietas pero bueno, yo le voy a dar una segunda capa y ahora vamos después con el craquelado. Esta es la comparativa que he hecho en otro tutorial que ya tengo publicada. He utilizado para la base de la comparativa el mismo color de Chalky y luego he utilizado este craquelador en dos columnas y otro craquelador que es el DAS 8 en otras dos. En principio con la Chalky me ha gustado más el DAS 8 pero en este tutorial voy a probar este aplicado con la esponja en vez de aplicarlo con pincel como he hecho aquí a ver qué tal me queda. Además como el soporte no es el mismo sino que es metal bueno, como tengo este bote que es más grande voy a utilizar este bote y lo probamos. lo movemos este craquelador es más ligero que el otro de todas maneras lo voy a mover muy bien vaya a ser que tenga en el fondo gran parte de la sustancia os recomiendo que lo agitéis siempre muy bien de todas maneras es mucho más ligero que el DAS 8 y lo podríamos aplicar así a pincel pero lo voy a aplicar con esponja y así vemos la diferencia entre el craquelador aplicado con esponja y aplicado a brocha encima le pondré una pintura que hace contraste con el color de fondo para que el color de fondo se vea en las grietas que se abran en la pintura de arriba en otros tutoriales veremos cómo se aplican los craqueladores de dos componentes para craquelar sin tener que poner una pintura encima y de esta manera vamos a poder hacer efectos de craquelado en pinturas metálicas que no craquelan ellas mismas entonces hay que usar un craquelador de dos componentes encima o en trabajos con servilletas y con láminas en las que queramos que craquele encima de la servilleta o la lámina porque si ponemos una pintura encima pues no se ve la servilleta o la lámina bueno lo voy poniendo así hasta que termine el bote y ahora se lo aplico también a la lata pequeña cuando seque le pondré una capa de otro color encima ponemos una capa generosa para que quede craquelador en todas partes en función de la cantidad de craquelador que ponga va a craquelar más o menos al aplicarlo con esponja la capa es más gruesa que si lo aplico con un pincel y habrá que dejar secar de una a tres horas yo calculo en función de la temperatura y la humedad en la que estéis trabajando es decir que por ejemplo si se hace en verano pues va a secar mucho antes pero tiene que estar transparente y seco al tacto si lo aplico estirando me queda una capa mucho más fina y me va a craquelar de manera diferente y también va a craquelar de manera diferente si lo pongo con un pincel vamos a poner en este con un pincel para que veamos la comparativa voy a hacer lo mismo en los dos excepto que en este voy a aplicar el craquelador en una capa bastante gruesa con un pincel usando en los dos casos el mismo craquelador que es el que viene con la gama de chalqui si tenéis el otro el que viene con la gama de americana el das 8 pues también os vale para hacer el trabajo bueno lo dejamos secar y volvemos a seguir el trabajo hace ya 5 horas que he terminado de poner el producto craquelador la verdad es que se me ha pasado mirarlo cuando llevaba 3 o 4 horas hace 5 y está completamente seco pero seguramente estaba seco antes me ha quedado el que he aplicado con la esponja con unos puntitos aquí encima que se me notan pero vamos a ver si después de ponerle la pintura se notan porque voy a poner la pintura directamente encima para ver el efecto y en la lata que he pintado con pincel extendido así y poniendo a propósito mucha cantidad para conseguir un craquelado más intenso como las latas las he tenido que secar de esta manera en vertical pues al poner mucha capa se ha escurrido y hace aguas quiero que lo veáis para que veáis el efecto que se obtiene cuando se hace así porque la otra opción sería darle capas finas y darle varias capas de craquelador y la verdad es que como eso es un rollo y prefiero dar una capa gruesa vamos a ver si así funciona y como craquela así es que fijaos como queda ahora porque vamos a poner la pintura de encima que lo va a tapar repaso primero hemos puesto una capa de chalqui en color marrón chalqui finish en color marrón después hemos puesto una capa de craquelador y lo que hace el craquelador es craquelar la pintura que pongo encima la que voy a poner ahora esta va a ser la pintura que va a abrir y en las grietas se van a ver el color marrón de la pintura que pongo debajo esta es la que es importante que pueda craquelar porque es la que va a abrir al ponerla encima del craquelador de un componente muevo la pintura es el color 03 susurro de chalqui finish de americana decor lo tenemos en frasco pequeño y grande como yo la uso mucho ya el segundo que he cogido lo he cogido en grande a ver que no me confunda este va a esponja y voy a intentar no pasar por encima del mismo punto otra vez mucho para que no se me tape el craquelado si le doy distinta cantidad en unos sitios que en otros como estoy haciendo pruebas pues os lo cuento luego como me parece que me ha quedado mejor creo que es interesante que cubra bien porque no le puedo dar dos capas si le doy dos capas tapo el craquelado aquí cuando llego al otro lado intento no montar mucho para que no tape el craquelado porque al otro lado ya se ve como está abriendo la pintura lo primero que veo es que está abriendo los poros que me habían quedado las burbujitas que me habían quedado es lo primero que está abriendo bueno ya está ya no paso más porque si no lo voy a tapar voy a dejar que abra veis que ya está abriendo el craquelado y luego os enseño como queda vamos a aplicar a pincel el mismo producto la misma pintura encima de esta lata como he aplicado el craquelador en este sentido voy a aplicar también la pintura en el mismo sentido y voy a intentar dar una capa gruesecita para que craquele bastante y intentando no pasar por encima una vez que empiece a craquelar aquí el efecto siempre varía mucho en función de cómo aplicamos los productos si los aplico de un lado al otro de arriba a abajo si aplico poca cantidad si aplico mucha el craquelado es algo bastante variable lo cual hace también que sea interesante porque casi siempre el efecto queda bonito no hay que tenerle miedo al craquelado veis que lo estoy poniendo sin mucho cuidado lo estoy poniendo con un craquelador que me ha fluido de arriba a abajo y creo que el resultado va a ser bonito también y luego lo que vamos a hacer es colocarle encima la servilleta bueno pues ya está porque si lo coloco aquí encima veis que ha empezado a craquelar si lo coloco aquí encima otra vez si empiezo otra vez aquí encima veis que está craquelando si ahora pinto encima tapo el efecto así es que vamos a dejar que se seque y luego os lo enseño en tiempo real ahora no he cortado así es como va el craquelado en la otra lata pero voy a dejar que seque completamente antes de colocarle la servilleta y contaros lo que me va pareciendo el trabajo voy a lavar los pinceles como siempre con agua y jabón porque esta es una pintura al agua y os lo enseño todo cuando esté seco al cabo de unos minutos de secado así es como está la que he aplicado con el pincel como veis está abriendo bastante rápido y así la que he aplicado con la esponja no sé si se aprecia bien en la cámara las aperturas de la pintura son bastante más pequeñas y más finas y la verdad es que también están bastante bonitas cualquiera de los dos efectos es bueno y voy a esperar a que esté completamente seco ya está seco al tacto un poco pero quiero esperar a que esté completamente seco antes de hacer el decupase encima esto ya sería el trabajo de craquelado ahora simplemente con un barniz podría protegerlo para que no se me salte la pintura con el barniz ultramate de americana de cor por ejemplo pero quiero hacer un craquelado con servilletas encima así es que voy a esperar a que seque y luego seguimos en una hora o dos como mucho está completamente seco bueno mientras tanto voy a preparar las servilletas os enseño los dos ya secos me podéis dejar en los comentarios cual les gusta más y aplicándolo a esponja en capa fina o aplicándolo a pincel en capa gruesa y vamos a preparar la servilleta para decorarlos podríamos dejarlo así simplemente con un barniz le aplicaríamos el barniz y estaría listo pero voy a colocar un motivo de servilleta para decorar voy a separar la primera capa de la servilleta que es la única que nos va a valer las otras dos las vamos a descartar podéis usarlo para estampar sellos y hacer decoupage con vuestras estampaciones para decorar velas por ejemplo y podéis usarlo también pues para secar la superficie de trabajo bueno aquí tenemos las tres capas de la servilleta una, dos y tres la primera es la que me voy a quedar en la segunda capa todavía hay un poquito del dibujo y se podría usar para hacer cartapesta con cola blanca o con barniz de decoupage y queda una especie de sombra de dibujo ahí muy difuminado bueno vamos a coger el agua con el pincel y vamos a hacer como hemos hecho en muchas ocasiones vamos a ir dibujando con el agua alrededor de los dibujos y rasgando guiándonos con el dedo para quedarnos con el dibujo pero con un recorte que ahora os voy a enseñar para que quede esta pelusilla en el borde que hace que el diseño se integre mucho mejor voy a cortar esta cenefa y voy a cortar también este ramillete de pensamientos y ahora vuelvo para no alargar el vídeo simplemente como veis es darle con un poquito de agua alrededor del dibujo y con el dedo ir rasgando para asegurarme de que no se rompe el dibujo sigo así hasta que tenga el dibujo y vuelvo he cortado la cenefa de abajo para la lata y el ramillete para la lata grande para la pequeña la cenefa y para esta el ramillete así no me cabe podría cortarlo por aquí o puedo ponerlo girado y creo que es la mejor opción pero me sobra esta florecita de aquí así es que se la voy a quitar de la misma manera que he hecho el recorte con un poquito de agua vamos a decirle por donde tiene que rasgarse con el agua y aquí es como si nunca hubiera habido una flor y ahora ya si me cabe el diseño encima de la lata os dejaré las servilletas en el link a un clic de todos los materiales esta yo la tenía en el mix de flores pero el mix de flores puede cambiar de unas veces a otras y creo que también la tenemos suelta voy a comprobarlo y os lo pongo en el link vale de momento he visto que sí que la tenemos y puede que haya pocas unidades la tenéis también en el mix de flores y en todo caso podéis usar cualquier flor que os guste porque las servilletas cambian continuamente de modelo y cualquier flor que os guste que se adapte a estos tamaños la podéis usar para este trabajo voy a utilizar un pegamento de decoupage que es además de barniz cola de la marca americana y que es mate porque cuando trabajo con chalqui prefiero que los acabados se mantengan mates voy a moverla un poco y lo voy a aplicar como siempre con una brocha de pelo suave un taclón blanco de calidad de la marca de Royal Land Nickel voy a poner un poquito de pegamento en el centro y puedo colocar la servilleta donde crea que va a ir hay que tener cuidado siempre con las servilletas porque no nos dejan rectificar mucho se nos puede romper así es que yo creo que ahí es donde la voy a colocar voy a colocarla en el centro la coloco un poco hacia los lados puedo colocar un film de plástico transparente para ir alisando y que no me queden arrugas sin que la servilleta se rompa y poner por debajo del resto del motivo más barniz cola de decoupage voy a estirarla así con el dedo voy a poner un poquito de cola también por este lateral por debajo esto que me ha sobrado por aquí luego lo lijaré pero cuando esté seco y ahora lo que voy a hacer es poner una capa encima para estirarla también más y que me quede con menos arrugas cualquier film transparente me vale para hacer esto de alisar para que no se me estropela la servilleta y poder sacar el aire que haya podido quedar retenido aquí que me ha quedado un poquito torcido hacia arriba es porque le falta cola por debajo vale y ahora ya puedo colocarle desde el centro hasta los bordes barniz cola de decoupage por encima con cuidado de no pasar la brocha demasiado fuerte porque se puede romper la servilleta este barniz queda blanco cuando lo pongo por encima pero luego seca transparente voy hacia afuera y como la servilleta es muy transparente veis que se me ve el craquelado por debajo realmente no estoy craquelando la servilleta estoy poniendo la servilleta encima de un trabajo craquelado y el craquelado que he hecho abajo se ve a través de la servilleta porque es muy transparente si lo que queremos es craquelar encima de la servilleta tenemos que usar un barniz de craquelado de dos componentes y lo veremos en otro tutorial que nos vale tanto para servilletas como para láminas que no serían transparentes y no me dejarían pasar no dejarían verlo de abajo bueno así me quedaría esta servilleta decorando esta lata puedo poner una al otro lado o poner adornos más pequeñitos voy a dejarlo que seque un poco y voy a hacer la lata pequeña en la lata pequeña voy a empezar por la mitad la mitad de la cenefa la voy a apoyar aquí y voy a ir dándole por encima como veis en las partes más claritas de la servilleta las partes blancas de arriba se transparenta el craquelado le doy por encima donde ya le había dado el producto por debajo y ahora sigo poniendo por debajo primero sujeto pongo la servilleta en su sitio y ahora pongo una capa por encima si os quedan arrugas podéis quitarlas con el film cuando veo cuando veo que ya no está pegado abajo levanto y vuelvo a poner y ahora sigo poniendo por encima por encima veis como se ve el craquelado aquí he llegado hasta aquí arriba con la servilleta y el craquelado se transparenta perfectamente voy a poner un poquito del otro lado y tengo que conseguir que monte una encima de la otra lo que voy a hacer es cortar una con un poquito de agua igual que he hecho antes uso el caminito de agua de guía pongo un dedo para que no se me vaya y hasta ahí está hasta donde voy a llegar con el otro trozo con el otro extremo lo coloco en su sitio pongo el barniz de decupas por encima me aseguro de pasar por encima del otro motivo y voy a cortar con agua por aquí remato la unión y como veis no se nota que he puesto una capa encima de otra incluso porque la servilleta es muy transparente voy a aprovechar el barniz de decupas para darle una capa de barniz a toda la lata sin esforzarme mucho en pasar por encima de la servilleta que ya he pasado para que no se moje demasiado y no se rompa podemos esperar también a que seque del todo la servilleta para darle una capa entera de barniz a toda la pieza que creo que es lo más interesante pero bueno como veis así me queda mi lata con una servilleta con craquelado voy a dejarla que se seque y vamos a ver que hacemos con esta porque a esta aparte de esto le podemos poner más adornos al otro lado o dejarla así no se como lo veis o ponerle florecitas pequeñitas yo creo que lo más interesante es colocarle otro ramillete igual de pensamientos al otro lado pero lo hago fuera de cámara para no alargar el vídeo lo que he hecho al final es ponerle un ramillete por un lado y otro por otro pero también voy a hacer lo mismo que hay hecho en la servilleta que es poner florecitas sueltas por el resto de la superficie para poner las florecitas sueltas puedo usar por ejemplo la que he cortado que me sobraba y como son muy pequeñas basta con mojar el pincel en el barniz con la de decoupage colocarla donde queramos y pasarle el pincel por encima ahí perfecta pues voy a poner unas cuantas florecitas y ahora os lo enseño ya está seco el trabajo con la capa que le di con el barniz cola de decoupage mate y ahora tengo dos opciones para darle una capa más y dejarlo más protegido una es usar el mismo barniz para darle una capa de protección extra y otro es usar ahora un barniz de la americana de decoupage apto para lavar vajillas de esta manera aguantará mejor los lavados las salpicaduras si lo pongo en la cocina y podré lavarlo suavemente sin problemas así es que yo le voy a dar una capa de este pero vosotros si queréis le podéis dar una capa del mismo que habéis usado para poner la servilleta así es como me ha quedado aquí tengo que reconocer que le metí un dedazo encima cuando todavía estaba el barniz de decoupage mojado y entonces he marcado un poco la servilleta pero como veis en este tipo de acabados de craquelado no se nota y queda incluso decorativo así es que este tipo de técnicas son súper agradecidas voy a darle una capita de este barniz y con eso doy el trabajo por acabado si queréis que haga más trabajos de craquelado y de decoupage dejarme un comentario porque sé que queréis que haga otro tipo de trabajos de craquelado pero si me lo dejáis por escrito pues será más fácil que me acuerde y lo ponga antes en la programación del canal veis que tiene una consistencia como de barniz va a quedar más brillante poniéndole este barniz pero prefiero que me quede más protegido si queréis que quede más mate podéis usar el que hemos usado para la servilleta o incluso el barniz ultra mate que viene con la gama de la chalqui bueno le doy una capita de esto lo dejo secar y ahora os lo enseño en esta lata voy a aplicar el barniz ultra mate de americana de cor para ver la diferencia en el acabado entre un barniz y el otro os los enseño cuando quede seco y ya con eso habremos terminado el tutorial ya está completamente seco y como podéis observar esta es la lata que he hecho poniéndole con el pincel y con el barniz ultra mate y ha quedado super mate no aporta nada de brillo este barniz este barniz la verdad es que si queréis un acabado antiguo es genial no tengo que lijar por aquí porque al final no ha quedado mal si queréis podéis lijar un poco si os habéis salido y me encanta como ha quedado esta latita de atún con esta cenefa de flores y esta es la lata que he decorado poniéndole una capa de protección apta para lavar vasquillas yo le pondría otra capa más si realmente lo queréis lavar con agua y jabón pero así queda más protegido que de esta manera la única diferencia es que como veis tiene un poquito más de brillo no sé cuál os gusta más si con un poco más de brillo con menos si os ha gustado el trabajo que me dejéis por ahí algún comentario a ver si os gusta más craquelado así más pequeñito o con los craquelados más en grandes y si queréis que hagamos un tutorial de craquelado sobre vidrio y sobre láminas más gruesas que las servilletas porque con las servilletas se ve a través y con una lámina tendremos que hacerlo de otra manera así es que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por darme un like si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales para que podamos llegar a más gente y que el canal siga subiendo y podamos hacer más tutoriales por pasaros de vez en cuando por la tienda que os dejo los links en las tarjetitas y por ahí abajo para ver los productos y para comprarlos si queréis que os los enviamos en 24 horas en España y Portugal y ya no me enrollo más y nos vemos en el siguiente tutorial suscribiros marcar la campanita y poner que queréis todas las notificaciones porque lo han cambiado y si no marcáis que queréis todas las notificaciones os vais a perder muchos vídeos muchas gracias y hasta el próximo ¡Nos vemos! Adiós.